para evitar precisamente eso. Es decir, en Venezuela se ha instalado un sistema que es depredador de la economía, pero es curioso porque los que tanto venían para defender a los pobres y a los desarrapados de Venezuela resulta que son los que se lo han llevado crudo. Por ejemplo, la hija favorita del dictador fallecido Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, está publicado que esta señora tiene no menos de 4.000 millones de euros en diversos fondos, en diversos bancos de cuentas corrientes, tanto en Andorra como en Estados Unidos. La propia hija mayor de Chávez, que ejercía de primera dama, etcétera, etcétera, en vida de su dictador padre, en redes sociales, no se cansa de publicar su onerosísimo estilo de vida con viajes en avión privado, etcétera, etcétera. También como Evo Morales, por cierto, que cuando se fue a donde la han querido acoger, pues iba en su avión privado como cuando se construyó esa mansión que se construyó allí en la capital de Bolivia, ese edificio enorme que costó cientos de millones de dólares, para entendernos, etcétera, etcétera. Con lo cual, vemos que lo que ha publicado Voz Populi, de esas maletas que sacaron del avión de la vicedictadora de Venezuela que aterrizó ilegalmente en España con la autorización ilegal del gobierno español, pues una de dos. Yo creo que o bien contenían dólares, billetes, en efectivo para poder pagar cosas y no dejar rastro, porque a nivel electrónico, por transacciones financieras, es fácil controlar lo que está haciendo la dictadura o podría contener también lingotes de oro. Pero en cualquier caso, una de esas dos, yo lo suscribo, teniendo en cuenta que la propia hija de Chávez tiene 4.000 millones en fondos, en bancos, en Andorra, Estados Unidos, etcétera, claro que es más que plausible que estén sacando oro o dinero de Venezuela para mantener su red clientelar fuera del país, claro que sí. Gracias.